Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen de verdad Tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen de verdad Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen Y en los pies que yo le envío mis avifas pa' que lo piquen Y en la carrera pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que apliquen No piquen, no piquen, no piquen Lo piquen en el costo pa' que so cómpo un lince No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Si yo te odoro es punto y tú te verás No piquen, no piquen, no piquen Lo piquen en la cara pa' que no meabei en piquen Sí No piquen, no piquen, no piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Yo quiero que se meta, yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen Y lo piquen Se que no dijo un juke y tunte-de-do No piquen, no piquen, no piquen Y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me modifique Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera y si alguien me dio, no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis avis pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera y si alguien me dio, no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis avis pa' que lo piquen ¡Muchas!